Llegamos a Villa Santa Cruz del Lago y conversamos con su intendente Omar de Giovanni quien hoy en Punto de Partida nos hace un resumen del panorama actual. Mirá. La verdad que nos sentimos bastante satisfechos porque cuando llegamos al municipio había siete cabañas habilitadas, siete, digamos, grupos cabañeros que estaban habilitados. Hoy contamos con más de 39, así que por ese lado una alegría bastante grande porque la gente hemos ido llegando a ellos, hablándolas para que se vayan habilitando y hemos tenido este resultado. La verdad que muy bien. También estuvimos en la FIP, en la Feria Internacional en Buenos Aires, con un puesto, entregando folletería con una promotora. Y bueno, tuvieron esos tres, cuatro días que se publicó, se pasaron distintas fotos de la localidad y bueno, todo eso también repercute porque salen distintos lugares. Y bueno, nosotros tuvimos este verano, digamos, un 85% de ocupación en todo lo que es cabañas, alojamiento alternativo y demás. Así que bastante satisfechos. Los comerciantes han trabajado prácticamente todo, los restauran lo mismo. Se estaba hablando muy fuerte de una gran cantidad de dinero que entró en la localidad gracias al turismo.